Chon, 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 chonga Y dice así, niños de la calle, pobres niños de la calle ¿Cuándo te conocís? Te creí una amiga Encontrar, perdonarme, flor Nunca pensé que de ti me iba a enamorar Porque te amo Lo dice Chuchín Amor, 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 amor Ay, son las tres y yo Por la madrugada Me muero de frío Soy fuerte y feliz Fotografía y video Vivir y hay alguien que muere ¿Cómo se llama la cumbia? Pobres niños ¿De dónde? De la calle ¿De dónde? De la calle Si yo Allí está la chiquis Burra, came, cuchibili Solano y chifles Salido de ritmo latino Con la Changa 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 ¿Cómo se llama la cumbia? Pobres niños ¿De dónde? De la calle ¿De dónde? De la calle Los niños ¿De dónde? De la calle ¿De dónde? De la calle Ni de Nesa ni de Tepito Somos de Cacalos de Tepic Apoyando a nuestros favoritos Son ídolas Cacacacacacanga Cacacacacanga Carlos Cacalos de Tepic Presente Publicidades Bolivix Héctor Ramírez Mucha casa Chantacacacacacanga Chantacacanga Pató David Diciembre Sidney Y la Chantacacanga Ramón No no conoces Gacho Buen saludo A mis carnales Gobierno Que allá le cayeron del gabacho Hacen que no No tienen conocido No tienen conocido Soy fuerte y feliz Y quiero vivir Y hay alguien que muere ¿Cómo se llama la cumbia? Pobres niños De donde? De la calle De donde? De la calle No te pido una cumbia Si yo Ni un nanzón Te pido un saludoso procesador También travies Chai, lello, panda, chilano Rechocurri Y ojo Robar Pirañas Niño Y el mojiquis Consumido Chan, 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 chan ¿Cómo se llama la cumbia? Pobres niños De donde? De la calle De donde? De la calle Los niños De donde? De la calle De donde? De la calle El internacional Ramón Rojo El Rey de Reyes En México Distrito Federal Chac, chac